pregunta número 1 cuántos libros lees por año es una de las pocas estadísticas que conozco muy bien de mi vida no sé cuántas calorías y cuántas horas duermo pero el libro sí tengo una cuenta en goodreads que ahí dejamos el link si alguien quiere leer conmigo la recomendación a recomendarnos de cosas entonces hago todos los años el desafío de los 52 libros que es uno por semana y secretamente no se lo digo a nadie pero aspiro a leer 104 el doble y nunca llevo entonces es un éxito y un fracaso al mismo tiempo siempre superó los 52 el año pasado leí unos 80 78 una cosa así pero supera los 52 nunca llegó a los 104 pregunta número 2 cuáles son los cinco libros más influyentes que leíste en tu vida esta la había leído antes entonces estoy preparado si tuviera que contestar esto y me ha pasado un montón de veces cuál es tu libro favorito cuál fue el mejor libro del año siempre es una respuesta difícil pero pero menos menos acuerdo lo pensé ya en los cinco libros más influyentes de mi vida el primero fue tom soya de mark twain porque es el primer libro que me apasionó y me hizo un lector y aparte mark twain te acompañó toda tu vida porque tiene libros para para todas las edades y es extraordinario una de las personas más graciosas que leí escribía increíble el segundo fue cosmos de carl sagan que la gente suele pensar que cosmos es sobre el espacio y cosmos es sobre divulgación científica en general habla me acuerdo hace muchísimos años muy chico pero me acuerdo que que hablaba de unos cangrejos por ejemplo que en el mar de japón tienen cara de samurái y como la evolución podría hacer eso y en realidad introducir el concepto de la evolución artificial cuando los los pescadores pescaban estos cangrejos que tenían formas aleatorias y empezaban y tenían una cara que parecía un samurái lo devolvían al mar por por como por traición por respeto y entonces por supuesto volvían al agua se reproducían y hoy todos tienen una caparazón que parece un samurái ese libro es increíble cosmos de carl sagan la trilogía de alejandro magno de valerio máximo manfrede también empecé a leer esos libros probablemente cuando estaban entrando a la universidad y a mí me gustaba la historia pero no la leía y empecé por ese libro que es un libro sumamente fantasioso es una novela histórica en tres capítulos que se llama el hijo del sueño las arenas de amón y los confines del mundo y es un libro fantasioso pero en el fondo me me reencontró con la historia después leía a polivio a heródoto un montón de libros que me fascinan pero pero quien me introdujo a eso fue fue manfrede el cuarto libro es rápido y lento de de kahneman kahneman es un premio nobel de economía del año 2002 pero es psicólogo psicólogo israelí y en mi opinión es el fundador de la escuela de la economía comportamental que es algo que nosotros inclusive hacemos en la empresa cuando hacemos behavioral design y es un libro sumamente influyente el resultado de años y años es no ficción por supuesto años y años de estudio y finalmente el juego del colgado de cicela colombo cicela colombo es mi hermana muy muy buena escritora tiene muchos libros publicados pero el juego del colgado fue muy interesante para mí porque yo conocía el autor perfectamente no me había pasado antes yo como soy hermano mayor de dicela la vi nacer y probablemente vivimos en la misma casa más o menos hasta hasta mis 25 años la conozco íntimamente y podía entender el alma del escritor a través de cada frase entonces fue es aparte que es un libro muy bueno fue un libro que fue muy revelador de la conexión que hay entre lo y lo que tiene una persona dentro y lo que expresa escribiendo pregunta número 3 libro físico o digital los dos con gran cariño por el libro físico el año 2008 una una proyección de que en el 2018 no iba a existir más el libro físico y esa proyección la hizo evidentemente alguien que leía poco y que confundía información con libro un libro es un continente de información pero muchísimo más un libro le dice a los demás cuando a mí me mostró una frase que dice que a veces una persona te recomienda un libro pero a veces un libro te recomienda una persona yo los que me conocen saben que no soy una persona sumamente sociable y entonces no sé subo al avión y estoy en lo mío y todo pero si hay alguien que está leyendo un libro que amo es el único motivo por el que le hablaría a alguien en el avión entonces el libro no es solamente lo que nos dice es la belleza de la tapa es la sensación física del avance es la capacidad de anotar algo y recuperarlo rápidamente una forma visual sé que con lo digital se hace también me gusta el lápiz y siempre tengo un lápiz en mis libros para para anotarles cosas entonces los dos tengo mi teléfono siempre libros porque me sorprende una espera imprevista pero me encanta el libro físico y creo que siempre va a ser así pregunta número 4 ¿cómo eliges tus libros? por recomendación pero no es una recomendación como uno imagina es una recomendación un poco más compleja en general los libros especialmente no ficción yo trato de leer muy balanceado ficción y no ficción siempre termino leyendo más no ficción en los libros no ficción hay referencias hay bibliografía hay comentarios sobre obras preexistentes que son relevantes relevantes cuando por ejemplo uno lee a Taller o a Taleb o a Hartford o a Lansworth o a Lewis o a Newport a Dunbar todos ellos hablan de Kahneman en algún momento entonces uno sabe que tiene que ir a leer Kahneman lo mismo pasa con Sixken Mahili que es el que escribió flujo miro para arriba porque lo tengo ahí arriba son libros que que influyeron muchísimos movimientos entonces esa es la forma cuando dos o tres libros hablan de uno sé que lo tengo que leer también miro mucho listas de recomendaciones que salen los 10 libros de Bill Gates por ejemplo que recomienda miro puntajes en Goodreads cuando tengo recomendaciones ahí y después miro reviews miro algunos canales de reviews y voy a mencionar uno porque lo hace alguien de N5 nuestra directora de operaciones María Velati tiene un canal que se llama Maze Book Review esta es nuestra no sé para dónde tengo que hacer pero esta es nuestra directora de operaciones y en algún lado va a estar el link para que vayan leer mucho también y leer libros muy interesantes algunos de los cuales yo ni conocía y terminé leyendo porque ella lo he recomendado pregunta número 5 ¿qué estás leyendo en este momento? yo planifico mucho las lecturas trato de leer muy balanceado ficción y no ficción y un poco por accidente un poco por diseño también leo bastante en inglés mi inglés está lejos de ser perfecto y una forma de mejorarlo es la lectura en inglés pero aparte la mayoría de los libros que yo estoy esperando salen primero en inglés y años después salen en español leo también en español y leo algo en portugués trato de leer siempre en el idioma original especialmente si leo ficción trato de leer en el idioma original y estoy leyendo cuatro libros no es una señal muy auspiciosa porque en general cuando los libros me encantan puedo leer uno o dos al mismo tiempo porque me lo devoro estoy leyendo cuatro libros uno que se llama I'm No One You Know de Joyce Carol Doutts hay otro que se llama Los Sucesos Trágicos que es la historia de la independencia de Chile contada por un señor de forma muy morosa se llama Inostrosa estoy leyendo uno que se llama Pensamiento Liminar y estoy leyendo el más relevante de todo se llama La Epopeya de Gilgamesh y es el libro más antiguo del mundo es interesantísimo desde el punto de vista de que es lo primero que tenemos de lo que tenemos registro que la humanidad escribió un trabajo literario y es la historia de Gilgamesh que es un héroe y tiene un amigo que se llama Enkidu y va en una misión, primero son enemigos, después son amigos y va en una misión y Enkidu muere y Gilgamesh se enfrenta a la muerte conceptualmente a lo que significa la muerte en términos de extinción de la conciencia, de qué viene después es un libro como todos los libros que conocemos del pasado remoto existen o de los clásicos existen porque están vigentes hoy todavía la humanidad todos los días se pregunta qué viene después tiene estos pensamientos trascendentes y este es el primer lugar a donde ir a buscar uno y esas son las cinco preguntas de hoy del libro, me encantó este episodio ¡Chau! Buenas noches Buenas noches